En la última semana, el Ministerio de Salud ha reportado 306 nuevos contagios de COVID-19. El informe emitido por el MinSA señala que durante la presente semana, que comprende del 6 de julio al 13 de julio del 2021, han atendido y dado seguimiento a 306 nicaragüenses de COVID confirmados. Sobre las personas que han dado de alta, según la misiva, han cumplido con el periodo establecido 201 nicaragüenses de los que estaban en seguimiento responsable. Reportan además que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 7.044 personas. Sobre los fallecimientos, el Ministerio de Salud reporta en la presente semana un deceso atribuible al COVID-19, pero afirman que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis impertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan la cantidad de estas muertes. Afirman que hasta la fecha han logrado la recuperación de 6.545 nicaragüenses. Totalizando las cifras de fallecidos, Nicaragua contabiliza 193 desde que la pandemia ingresó al país hace 16 meses, esto según el informe divulgado por el Ministerio de Salud. Esta sería la quinta semana consecutiva que el Ministerio de Salud reporta más de 200 casos de COVID-19 en siete días. La vocera del Gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dio a conocer los puntos donde se estará aplicando la primera y segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los departamentos de Masaya y Managua este miércoles. Mañana estamos vacunando en el Hospital Manolo Morales en el Policlínico Iraní, son primeras y segundas dosis a las ocho de la mañana. En el Hospital Primario Nilda Patricia de Ciudad Sandino, primera dosis, primera dosis a las ocho de la mañana y luego en Masaya, primeras y segundas en el Instituto de Medicina Natural en la Casa Materna María Serapia Ruiz a las ocho, en el Puesto de Salud Roberto Clemente a las ocho, primeras y segundas. En Monimbó, Centro de Salud a las ocho, primeras y segundas. En el Hospital Departamento de Salud, Humberto Alvarado a las ocho, Masaya, Nindirí, Centro de Salud, Enrique Cisne, ocho de la mañana, primeras y segundas. La Concepción, Centro de Salud, Alejandro Calero a las ocho, primeras y segundas. Mazatepe, Centro de Salud, Benicio Gutiérrez, primeras y segundas. A las ocho, en Niquinomo a las siete, Casa Materna Margarita Calderón, segunda dosis. En Nandasmo, José Napoleón García, Centro de Salud a las diez, segunda dosis. En Catarina, segunda dosis, Centro de Salud Carlos Roberto Huembe. Tisma, Casa para Personas con Necesidades Especiales, segunda dosis a las ocho. Y San Juan de Oriente, a la una de la tarde, segunda dosis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.